La Mara Salud Baby cuéntale, dile que me amas Y que es la noche solo a mí me llamas Porque fui yo quien descubrió tu piel Baby cuéntale, dile que me amas Y ya no puedes vivir sin mí Oh no baby Dile que yo soy tu amor Y tú la dueña de mi corazón Dile que yo descubrí Que conmigo no puedes fingir Y es que fui yo quien te amó Y con locura lloraste de amor Y es que fui yo quien te amó Y tu inocencia se llevó Baby cuéntale, dile que me amas Y que es la noche solo a mí me llamas Porque fui yo quien descubrió tu piel Baby cuéntale, dile que me amas Y ya no puedes vivir sin mí Oh no baby Dile que yo soy tu amor Y tú la dueña de mi corazón Dile que yo descubrí Que conmigo no puedes fingir Y es que fui yo quien te amó Y con locura lloraste de amor Y es que fui yo quien te amó Y tu inocencia se llevó No, no, no Ryan Mix Rico Baby cuéntale, dile que me amas Bravo Los Maras Santos chicos Qué gusto tenemos por acá muchachos Otra vez, otra vez Los Maras Santos ¿Se asustaron? No, no ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo despertaron? Bien, bien Recién llegaditos Este, nada La verdad que muy contento Agradeciendo a nuestro manager Sofía Pérez Que está del otro lado ¿Dónde está Sofía Pérez? Está en la casa mirando Pero mañana Mañana lo acompaña Y dice igual a todos los canales José no vino No pudo levantarse Saludos para ella Y bueno para todos Bueno Sofía un saludito Bueno muchachos Cuéntenos Qué van a estar haciendo estos días Fin de semana Qué plan Este fin de semana Vamos a estar en Tarija En Sucre Y Cochabamba Tupiza y Tupiza y Tupiza Y Tupiza ¿Y por qué no Cocha chicos? ¿Por qué se olvidan de la yasta? Vámonos a Cocha No, ya estuvimos en Cocha Estuvimos El viernes que pasó estuvimos Ah, ya, ya No, espera La próxima para Mandarles un encarguito Para mi familia Dale, listo Y déjame saludar a la gente Del Bijo Quebracho Que siempre en la tienda de 10 Saludos para Adela Para Don Julio Y para la gente de Debracho Muy bien Muchas gracias chicos ¿Tenemos más música? ¿Sí? Claro Bueno, entonces ¿Qué canción nos van a interpretar? Olvídate Junto a mi hermano Cantate Los Rebeldes Algo de lo nuevo Olvídate Esto es Los Marachantos ¡Vamos! Y ahora no bailas Con Los Rebeldes Sale Es hora de que me demuestres Si te atreves Si es verdad que tú también lo tienes Ven, ven, ven Solo ven, ven, ven No hay acción mejor que la de ahora Solo los dos, tu piel boca con boca Ven, ven, ven Solo ven, ven, ven No te confundas si vivamos el momento Somos humanos Nadie se escapa de esto Y sube la temperatura En todo tu cuerpo Nuestros instintos piden sexo No te confundas si vivamos el momento Somos humanos Nadie se escapa de esto Y sube la temperatura En todo tu cuerpo Nuestros instintos piden sexo Olvídate Olvídate de él esta noche Esta noche Olvídate Olvídate de él esta noche Esta noche Una noche de locura Sin censura Una aventura Nos vamos a la fuga Una noche de locura Sin censura Sin censura Una aventura Una aventura Nos vamos a la fuga Olvídate Olvídate de él esta noche Esta noche Y ahora lo bailas Con los rebeldes Sale Olvídate de él esta noche